¿Qué pasa en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Podrá Eda dejar a Serkan irse? Se enteró de que Serkan Selin estaba embarazada. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Selin está realmente embarazada de Serkan? ¿Está comenzando de nuevo el viejo amor entre Kemal Bey y Aydan? Todo y más en este vídeo. Si desea que Selin deje atrás a Serkan y Eda antes de pasar a nuestro vídeo, comparta nuestro vídeo para que podamos llegar a más personas. Con la aparición del embarazo de Selin, todos, especialmente Serkan, se sorprendieron mucho. Como Eda mantuvo esta situación en ella, sintió un gran dolor. Y considerando esta situación, optó por renunciar a su propia felicidad por la felicidad de los demás. Dejó una carta a todos y se despidió. Sin embargo, Serkan ama tanto a Eda que inmediatamente corrió tras él. Sin embargo, hay un amor tan fuerte entre Eda y Serkan que sus corazones sufren a medida que se alejan el uno del otro. Por eso Eda no pudo subir al avión. Cuando regresó, ver a Serkan caer al suelo casi lo destruye. Viendo esta situación de Serkan, Eda dejará de ir a Nueva York. Todos sabemos que Serkan no renunciará a Eda incluso si se entera de todo sobre Selin. Sin embargo, Serkan está realmente seguro de que este bebé no es de él. No importa cuánto tiempo Selin continúe con esta mentira, dará un déficit en alguna parte. Ahora, Serkan no debería tolerar a Selin después de hacer tanto. Como resultado, se confirmó como resultado de las pruebas realizadas por el médico que el embarazo de Selin era seguro. Pero, ¿el problema aquí es el bebé realmente de Serkan? Denis se acercó a Selin y le dijo que todo era un juego, y se confundió cuando preguntó si el bebé era su padre después. Como entendemos por su discurso, Denis y Selin tuvieron una aventura de una noche. Y Denis está seguro de que el padre de este bebé es suyo. Selin lo sabe, pero usa su embarazo para separar a Eda y Serkan. Después de las fotos de sus besos con Denis, saldrá a la luz la mentira del embarazo de Selin. La vieja relación entre Kemal Bey y Aidan, los nuevos amantes de nuestra serie, continuará. Sin embargo, el detalle importante aquí es el propósito de Kemal. Porque es un poco extraño que saliera de la nada y dijera que te extrañaba tanto. Existe la posibilidad de que Kemal Bey sea el padre de Serkan. Bebemos todos estos juntos en la siguiente sección. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Serkan vuelve a proponerle matrimonio a Eda en la noche preparada. Sin embargo, Eda dice que no puede aceptar tal oferta por ahora. Quiere irse de la fiesta disculpándose con todos. Serkan, por otro lado, no puede entender lo que pasó y pregunta por qué Eda no lo aceptó después de correr detrás de él. Sin embargo, Eda dice que está cansada y no lo acepta y se va a casa. Serkan no quiere irse solo y va tras él. Pero Eda está decidida y dice que no lo quiere. La moral de Serkan está muy deprimida y se va. Todos sienten curiosidad por Eda. Cuando regresan a casa, Melo debe manejar a todos. Cuando vaya a buscar a Serkan Eda la mañana siguiente, no quiere volver a encontrarse. Sin embargo, Serkan acude la empresa y dice que se reunirá en la empresa. En la compañía, PRL y Engin intentan calmar a Serkan. Definitivamente recomiendan que Eda no se suelte y se lo recuerde constantemente. Sin embargo, Serkan no sabe qué hacer. Y pensando que el motivo de estas acciones de Eda es Selin, lo busca. Pregunta si se reunió con Eda. Sin embargo, Selin evita a Serkan diciendo que él no hizo tal cosa. Eda dice que cuando llegó a la empresa. Selin llamó y se enteró de que Serkan no aceptó su oferta. Luego va a su habitación y Serkan lo espera. Serkan le pregunta a Eda si ha hablado con Selin. Sin embargo, Eda dice que lo que hace no tiene relación con nadie. Aunque Serkan no sabe qué es, repite que todavía debería estar con él. Sin embargo, Eda no quiere aceptarlo de todos modos y se va de ahí y se dirige a Melo y Ceren. Mientras conversan, Ceren dice que las personas que están embarazadas deben mostrar un medicamento y no usarlo. Y juntos coinciden en que Selin no está embarazada. Comenzó la reunión con el señor Kemal. En este proceso, Aidan y Aizer también vienen y entran repentinamente a la reunión. Serkan luego los envía a su habitación. Mientras tanto, Ceren se levanta y toma a Melo y buscan un documento en la habitación de Selin. Y encuentran algunos documentos. Mientras tanto, mientras Serkan y Kemal Bey están hablando, Aidan vuelve a entrar en la habitación. Cuando Kemal Bey se va, se enoja diciendo que no quiero que sigas a Aidan y sigas a nuestro alrededor. Cuando Aidan llega a Serkan y le pregunta si conoce a Serkan Kemal Bey, Aizer interviene. Serkan dice que ni siquiera quiere escuchar el nombre de Deniz cuando comienza el destino del mar. En ese momento entra Deniz y Serkan se enoja mucho y camina sobre Deniz. Sin embargo, los miembros de la empresa intervienen y les impiden Luzar. Serkan está muy enojado y toma la mano de Eda y lo lleva a casa de inmediato. Él pregunta ahora que quiere saber el motivo, pero Eda simplemente lo ignora diciendo que está cansado. Eda pregunta si podemos mantenernos alejados de estos problemas por un tiempo. En Serkan, aceptan y preparan algo para comer juntos. Ceren ahora está en buena forma. Y empezó a llevarse muy bien con Ceren. Serkan nunca puede aprender nada sobre Kemal Bey de su madre. Al día siguiente, mientras Melo y Eda están hablando, Deniz llama y le dice que Selin está detrás de un juego. Ahora piensan que Selin está mejorando las cosas. Cuando van a la empresa, siguen a Ceren y Melo Selin. Eda habla con Serkan cuando va a su habitación. Serkan recibió un regalo, y este regalo es la primera edición del libro llamado El Principito, que su padre le compró. A Eda le gusta mucho. Justo cuando se están acercando, Leila entra y le dice a Eda lo que Melo ha dicho. Aunque Serkan le hace una señal a Leila para que no venga, Leila entra y lo cuenta todo. Y Eda inmediatamente se lleva a Melo y Ceren y va tras Selin. Mientras Serkan planea llevarse a Eda de vacaciones, a Eda lo llama y lo invita a cenar. Y Serkan suspende su plan de vacaciones. Eda va al hospital después de Melo y Ceren Selin. Intentan encontrar algo en la habitación del médico. Sin embargo, cuando no pueden encontrar nada, sospechan a fondo de Selin. Serkan también busca persistentemente a Eda. Finalmente llega Eda y le pregunta dónde está. Cuando se entera de que están en el hospital, pregunta por qué. Cuando Ceren dice que Eda tiene un pequeño fuego, entonces la trajeron, Serkan. Se lleva a Eda a casa. Y trata de curarlo con infusiones de hierbas. Y juntos tienen momentos románticos hablando del futuro. Aunque Kemal B quiere reunirse con Aidan en cada oportunidad, Aidan no se lo permite. Melo y Ceren siguen persiguiendo a Selin. De hecho, cuando ven que Selin está bebiendo, inmediatamente llaman a Eda. Y le transmiten la situación. Al día siguiente, va a hablar con Eda Selin y le dice que lo que ha hecho no funcionará. Sin embargo, Selin dice que no hace nada por nadie, solo por el bebé que va a nacer y que quiere irse solo. En ese momento, Selin se desmaya y Eda está muy preocupada. Inmediatamente llevan a Selin al hospital con las niñas. Después de su tratamiento, todos se sorprenden cuando el médico les dice que Selin y su bebé están en buenas condiciones. Y ahora todo el mundo está seguro de que Selin está embarazada. Eda dice que Serkan también debería conocer esta situación. Sin embargo, Selin insistentemente no quiere que Serkan lo sepa. Eda regresa a la empresa y abraza a Serkan con nostalgia. Aidan ya no puede ocultar su interés en Kemal Bey y quiere reunirse con él. Cuando se conocieron, Aidan le estaba contando sobre su interés en Kemal Bey, y sus pensamientos comenzaron a golpear su rostro. Por la noche, todos están listos para comer y van a edas. Después de un rato, Serkan se levanta y se dirige a la habitación de Eda. Después de un rato, también llega Eda. Hablan, pero Eda de nuevo no le dice nada a Serkan. Eda está muy molesta. No puede soportarlo más y le dice a Serkan la verdad sobre Selin en todos durante la comida. Todos están muy sorprendidos. Serkan inmediatamente se acerca a Selin y le pregunta si realmente está embarazada. Cuando la respuesta que recibe es si, pregunta por qué no lo había dicho antes, y Selin falleció diciendo las mismas cosas nuevamente. Serkan está desesperado y, sin saber qué hacer, Selin la deja y se acerca a su madre. Un poco más de lo que la luna lo calma. Al día siguiente, cuando Serkan llega a la empresa, no puede comunicarse con Eda y está muy enojado. Engin y PRL tampoco lograron calmar a Serkan. Y Serkan inmediatamente va a Eda y habla sobre los eventos. Desafortunadamente, Eda no quiere hablar de nada cuando viene a Eda. Serkan quiere venir a su casa al menos por la noche y hablar sobre lo sucedido. Eda se enoja y envía a Serkan. Sin embargo, todavía acude a la invitación de Serkan. Comen juntos y pasan una gran noche. Sin embargo, Serkan no puede encontrar a Eda por la mañana. Eda dejó una carta y se fue. Cuando Serkan leyó la carta, escribió que Eda lo dejó todo y lo dejó a él. Escribió que no podría encontrarlo a pesar de que lo buscó para no volver a llamar. Mientras todo esto sucede, Deniz va a Selin y le pregunta de quién es ese bebé. Aunque Selin afirma que es de Serkan, Deniz no cree. Serkan va hacia Melo justo cuando lee la carta. Como siempre, Melo sabe a dónde va Eda y le dice a Serkan. Serkan también va rápidamente al aeropuerto y quiere encontrar a Eda. Mientras Eda sube al avión, hay un dolor en el corazón de Serkan y Eda siente el mismo dolor. Es por eso que cuando Eda se da por vencido en el avión y regresa, ve que Serkan se ha perdido y corre hacia él. No te olvides de darle me gusta a nuestro vídeo, los que te aman, juegan la serie door y nunca quieren llegar a la final. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.